El reporte de varias detonaciones de arma de fuego movilizó a policías de Tlequepaque a la calle Pedro al cruce con la calle Las Vías en la colonia El Tapatío. Cuando llegaron al lugar localizaron a un hombre a la orilla de la calle. Paramédicos confirmaron que el hombre había muerto al recibir impactos de bala en el cuerpo. Tenía aproximadamente 35 años de edad. La escena del crimen fue acordonada. La unidad de criminalística integral policial del municipio de Tlequepaque. Fijó los indicios. Al parecer el hombre era vecino de la zona. Fueron elementos de la fiscalía los que quedaron a cargo de las investigaciones de este asesinato. Minutos después de las 4 de la mañana paramédicos se movilizaron a la calle 74 al cruce con la calle Linda Vista en la colonia La Loma en el municipio de Guadalajara. En el sitio dos jóvenes habían sufrido un accidente al chocar en su motocicleta contra un muro. El joven de aproximadamente 25 años de edad que conducía se llevó un fuerte golpe y lamentablemente murió en el lugar, mientras que su acompañante de 17 años de edad resultó con lesiones graves y rápidamente fue llevado a un hospital. La escena del accidente fue resguardada para las investigaciones. Señalar que, a decir de los paramédicos, los jóvenes no contaban con equipo de protección. Finalmente, personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses se hizo cargo del levantamiento del cuerpo, reportó con imágenes de Arturo Vásquez, reportó para Guardia Nocturna Armando Parra.